¿Cómo lo encuentra de salud? Está un poco deshidratada. Tiene retorno, tiempo llenado capilar también un poco lento. También debe ser porque ha asado varios días. No sabemos tampoco la oferta de pescado que tiene en este momento. Está en sección del río, entonces... ¿Y está bajo estrés? Ya, está súper estresada porque no ha podido salir. Pero ya ahorita cuando estemos en un ambiente más controlado le hacemos un examen clínico más completo. No tan fuerte la...